Todos queremos más de la vida. Todos. Algunos en el área de las relaciones, algunos quieren una pareja mejor o quieren tener las herramientas para reconocer cuándo llega esa pareja, esa pareja ideal. Algunos necesitan ayuda criando hijos. Otros en el área de la finanza quieren más dinero, necesitan más dinero para pagar X o Y cosas. Quieren eliminar deudas. Otros tienen dinero suficiente, pero necesitan una persona que los ayude a organizar sus finanzas. Otras personas en el área de salud quieren tener mejor salud, quieren perder peso, quieren aprender a comer, quieren aprender a vivir más saludablemente. Y en el área espiritual todos queremos crecer. Ahora, cada uno está en diferentes partes de esas ruedas que tú ves ahí, pero algo que sí todos nosotros que estamos aquí esta noche y todo el mundo sí desea es tener más felicidad, más dinero, más libertad personal, más tranquilidad, más alegría, más equilibrio, sentirse realizado, tener más confianza, tener más estabilidad y tener más pasión en la vida. Voy a vivir, voy a existir, voy a soñar, voy a disfrutar. Con your best you, hoy sé quién soy, a dónde voy, creo en mí, estoy feliz, me siento excelentemente bien. Con your best you, voy a vivir, voy a vivir, no tengo limitación. Con your best you, voy a vivir, voy a vivir, voy a existir, voy a soñar, voy a vivir, voy a vivir. Voy a disfrutar, voy a vivir, voy a vivir, voy a vivir, voy a vivir. Con your best you, hoy sé quién soy, a dónde voy, creo en mí, estoy feliz, me siento excelentemente bien. Conor, you're a best you